Darly Patricia Yance González se encontraba en una vereda al norte de Bucaramanga buscando frutas y cuando estaba trepada en un árbol se rompió una de las ramas y cayó al piso. Cayó un árbol de papayas, se subió a agarrar unas papayitas y el árbol muy frondoso se le partió, se vino atrás y se le estalló el riñoncito. La mujer de 44 años fue llevada al Hospital del Norte en donde estuvo hospitalizada varios días. Pero resulta que como a ella tenía en esos días el día del periodo, la sangrecita que le tenía allá se le quedó por dentro y eso se le apichó, hablándolo así, hizo que se le despertara una infección, entonces ella empezó a oler muy feíto, allá en el Hospital del Norte la sacaron. Luego de ser dada de alta la salud de Shakira, como era conocida Darly Patricia por sus amigos, empeoró. Tocó esos días guerrear con ella, eso ella se le ensuciaba, se le orinaba, aquí el señor era el que la bañaba, entonces se nos complicó, se le complicó la salud y el jueves en la mañana, en la madrugada se le puso bien enfermita. En vista de que la mujer no se podía mover, su compañero sentimental decidió montarla en una zorra para llevarla de nuevo al hospital, pero murió en el camino. La sacó él, la echó en la zorrita, la llevó ahí, la tuvimos ahí en el barrio esperando que llegara la ambulancia, recogelo, más de dos horas que no llegó la ambulancia y esto se murió ahí encima de la zorrita. Darly Patricia o Shakira era una mujer muy conocida en el barrio Gaitán, pero será en Piedecuesta, donde será sepultada.